El IBEX 35 ha dicho adiós a los 8.100 puntos este viernes en una sesión en la que ha acabado cayendo un 1,4%, coincidiendo además con un día especial, la última cuádruple hora bruja del año. De esta manera, el selectivo español apenas se ha movido en las últimas cinco sesiones, a la espera de la aparición de una señal de fortaleza. Entre los valores destacan las caídas superiores al 4% de Amadeus y Mafre, mientras que las acciones de Siemen Gamesa han sido las que mejor se han comportado, cerrando con una subida del 3,6%. En la agenda del día, los inversores se mantienen pendientes de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para evitar un Brexit duro antes de final de año.